Yanni, déjame decir una cosa, porque sé que mucha gente que lo quiere a Fede está mirando el programa, sus fans que son un amor. Yo estuve hablando esta mañana con él, haciendo unos chistes, con unas fotos, y me pone que es tremenda la cantidad de mensajes que recibió, que agradece un montón, que le hace muy bien, que le emociona al cariño, que no pensó que iba a ser tanto la cantidad de mensajes, y yo creo que esto en este momento es fundamental para él, mandarle buena energía, que lo queremos, que va a salir de esta, estoy segura, porque él es un titán. Con esta Lourdes emocionada, les quiero contar que después del corte...